¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar al problema que hay de hackers en CS2. De hecho, os voy a dejar una partida de jugadores profesionales, en este caso Robbs y Broky, jugadores de face, de sobra conocidos, que están teniendo problemas para subir de rango porque a ciertas alturas del juego, mientras va subiendo poquito a poco, está tocando gente que huele muy, muy raro. Y es un problema que Robbs ha transmitido por redes sociales. De hecho, lo primero que quería deciros es una cosa que ha propuesto Robbs. Porque, como sabéis, en Counter Strike, ya hay, yo diría que años, muchos meses, o ya más de un año, yo diría que lleva, en el cual Valve introdujo un sistema antichetos, el cual era inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto lo pusieron, se supone que este anticheto iba aprendiendo poquito a poco cuando alguien llevaba chetos, o no, cuando hacía flicks que no eran humanos. Y cuando una persona era legal, básicamente, pues el CSGO fue avanzando. Es cierto que no se veían peonzas en el juego. O sea, estaba funcionando, pero a medias, porque había gente que utilizaba hacks, pero para este programa era indetectable. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en CS2, a pesar de ese problema que tenía el antihacks, lo han vuelto a poner. Y lo que ocurre, chicos y chicas, es que no está teniendo efecto. Por lo tanto, Robs, en un tuit, ha dicho lo siguiente. Le gustaría que tuvieran un... o que Valve pusiera por obligación un programa. Como lo tiene, por ejemplo, Valorant, o como tú cuando juegas a Facebook, a SA. No sé si en el servidor latino que se llama Gamers Club, si no me equivoco, tenéis un programa externo para los hackers. Pero él propone eso, porque dice que si no, es totalmente imposible. Porque aquí, lo que dependemos nosotros como jugadores, es que aprenda el programa. Claro, ¿cuánto tiempo va a llevar eso? El caso es que habrá invertido Valve mucho dinero, supongo, y no le saldrá de los cojones hacer eso y pagar un programa, ¿no? Así que, chicos y chicas, la situación es esa. Jugadores profesionales que quieren jugar en el sistema que hay en el juego, y ¿qué pasa? Que si no está ese anti-hack, supongo que la gente se irá de nuevo a Facebook. Cosa que yo creo que mucha gente quiere evitar. La gente quiere jugar en el juego, quiere partirse la cara, quiere que en el ladder, entre los mejores del mundo, apareja su nombre. Y es lo que quieren los jugadores profesionales. Pero la situación en ese sentido está complicada. Es cierto, chicos y chicas, de hecho, lo voy a poner ahora mismo en pantalla, que está habiendo oleadas de baneos. De hecho, Valve ha detectado el hack más famoso. De hecho, están habiendo cientos de baneos en un par de días, si os fijáis en la gráfica. Pero es que sigue sin ser suficiente, chicos. O sea, están trabajando, que no estoy diciendo que se estén tocando los huevos, están trabajando, pero no está siendo suficiente. Y ahí es un problema, porque claro, Counter-Site 2 acaba de salir. Counter-Site 2 ahora es cuando debería tener el pico de jugadores, ¿no? Y si los profesionales están en esta situación... Es que los profesionales, la verdad, están bastante puteados. Porque el estado del juego tampoco les gusta. Y es que tienen que competir dentro de 10 días en la IEM de Sydney. Así que están presionando mucho a Valve. Cosa que a mí me parece de puta madre, porque a nosotros nos vendrá bien todos los cambios que ocurran. Porque el juego, seamos honestos, no está en óptimas condiciones para poder competir. A nosotros nos apela más o menos, porque nosotros jugamos for fun. Y si hay, por ejemplo, problemas de bodyblock, problemas de que te vaya más fino y tal... A nosotros, bueno, los jugadores profesionales que se juegan en el suelo, que se juegan en competiciones, evidentemente ahí la situación cambia, ¿no? Así que eso, básicamente quería comentaros eso. Ah, sí, bueno, tenemos que hablar también y lo último, mientras disfrutamos, por cierto, de lo que está ocurriendo, que no han puesto Overwatch aún. Lo quitaron en CSU hace bastante meses y aún no ha sido implementado en Counter 2. Si Valve no puede meter el programa ese que pide ROX, estaría de puta madre, chicos y chicas, que nos dieran a la comunidad la oportunidad. Llevan pidiendo también bastante tiempo a la comunidad que pusieran como un sistema de recompensas para que más gente lo hiciera, ¿no? Mira, de hecho ahí estaban diciéndole a Zen que se estaba caleando que todo el mundo fuera B. Rollo... Que llevaban Warhacks, básicamente, está diciendo los jugadores profesionales. Así que eso, veremos qué ocurre, chicos, pero que no haya Overwatch a mí me toquen las pelotas, tío, porque la comunidad limpiaría una cantidad de hackes increíbles. El problema es que Valve confía en el programa ese y la inteligencia artificial, porque no está funcionando, no está dando sus frutos. Así que situación complicada en la cual se encuentra Valve porque me parece que Valve tiene tantas cosas que hace que se ven... Sobrepasados, tío, sobrepasados. Nos centramos en los hackers, nos centramos en el funcionamiento del juego, no tengo que meter esto, no hay Danger Zone, no hay Wigman, socorro. Yo creo que... Fuck. Están bien jodidos. O sea, no es tiempo de meter una operación, de meter nuevas cajas, yo creo que ni de absoluta coña. Si lo hacen es que yo creo que tintaría a todo el mundo. Pero bueno, veamos cómo avanza. Vamos a apoyarles, chicos. Vamos a... A ver, Rob's aquí. Vamos a creer en ellos. A mí personalmente el juego me flipa. Es cierto que necesita cambios. Pero bueno, it is what it is, chavales. Hay que esperar y hay que confiar, ¿no? De momento, aunque Valve, ya sabéis que cuando confiamos en Valve la situación se complica. Y lo dicho, mola ver a jugadores profesionales intentando escalar, pero la situación tiene que ser bastante... Bastante frustrante, ¿no? Porque ellos se quieren ver como los mejores del mundo en el ladder, pero claro, es que hay hackers indetectables aún, ¿eh? Han pillado como el más tocho, pero... Es que fijaros, fijaros, Rob's, la cara que tiene. Y de hecho puso un tuit enfadado, ¿eh? Puso un tuit enfadado diciendo que... que es una situación jodida. Vamos a ver el Lion de Sidney, tío. Vamos a ver. Tengo unas ganas de que llegue ese evento. Si queréis contenido de ese evento, por favor, escéndelo en los comentarios. Porque quiero verlo, tío. Quiero ver a los mejores equipos del mundo jugando Counter 2. Si hay truquitos de humo, flashes y tal, que no sepamos, todo eso lo traerá al canal, ¿vale? Así que estad muy, muy, muy atentos. A ver... Está un Black falso por ahí. Es que lo gracioso, que iban ganando, pero al final les remontan, ¿eh? Al final el equipo de Rob's pierde. De hecho, pre-fight, de hecho, ¿habéis visto que has trafiado a posta para que fallara la bala? Tiene un tilteo. Como cuando... juego con esas y todo y hay simple snipings, tío. Mira, 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 mira. Se están desfollando. Se están desfollando, tío. Es que es un canteo, tío. Es que es un canteo, tío. Es un canteo. Vamos a ver cuántos hay ahora aquí. Y hay dos, tres... Es raro ver, por ejemplo, tres en B. O sea, normalmente juegan dos y ya está, tres en B. Es raro de ver. Las cosas como son. Claro, o sea, aquí van nueve y diez perdiendo. ¿Cómo le remontan esto, tío? Qué rabia. City en main, city. City main, dice. Como pierden esto es duro, ¿eh? El andrulla ese me está allá también. ¿Nouscope a través del humo? Micrófono mutado. Micrófono activado. A ver. Vale. ¿Han matado al importante? Es ace. Es ace. Es fucking gold. Esto es definitivamente... Open Moco Profile. 40k commendations. Muy legítimo. Train tape. Pero dice que no es legal. A lo mejor la han... A lo mejor para ocultar los hacks, lo que están haciendo es que... O sea, como que... No sé si se puede hacer eso. Los reportes positivos se pueden trucar, chavales. Porque claro, así supongo que... Complicado que le van en. Nada, fijaros. Ya 11 a 11. Se tiene detrás. Se sigue descojonando. A ver. Se queda sin balas. Situación de uno para dos. Sabe que tiene uno aquí. Y nada, le sale corriendo. Lo del run and gun es otra cosa que deberíamos hablar en este juego. Y no sé si algún profesional ha hablado. Pero es bastante más fuerte que en CSGO, güey. Vale, he tirado humo. Primera vez he visto humo. Eso es lo que he visto yo de Anubis. Anubis, apenas he visto nada competitivo. Muy, muy, muy poco. A ver si le disparan. A ver, tampoco tienen que ser tan obvios, ¿no? Una granada. Tío, esa a mí no me sale. Siempre que tiene una granada o no doy al humo o doy al humo y me hago daño. No sé si eso se está pasando. Vale. Tres para cuatro. Pero que Robs estés ya en este rango en el casi rojo es loco, ¿eh? O sea, el pibe está jugando una barbaridad, ¿eh? Vale, no hay nadie. Buena limpia. No hay nadie. 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 Te sacan con el AWP. Buah. Es que le tiran de todo, tío. Y creo que no le habían visto a Robs, tío. Qué lástima. En fin, chicos y chicas. Ya sabéis más o menos la situación en la cual está en el juego. Me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os ha parecido. Y que yo sepa, solo han habido 11 partidas que han acabado porque la anticheta ha funcionado de cuántas que se han jugado. Claro, cosa complicada. En fin, con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ya ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.